Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. ¡Gracias por ver el video! Y que podamos abrir nuestras Biblias otra vez hoy a nuestra serie en Primera Corintios. Así que es un gusto estar con ustedes y les invito a abrir sus Biblias a Primera Corintios capítulo 3 para que volvemos a nuestra serie y que estemos mirando en un pasaje en capítulo 3 de Primera Corintios. Quiero comenzar hablando del tema, o mejor dicho, la ilustración que Pablo va a utilizar hoy en nuestro texto, que es la construcción. Ahora, yo no soy un constructor. Los que han trabajado conmigo en la construcción pueden dar testimonio de eso. No soy un constructor, pero he estado involucrado en muchos proyectos de construcción. He participado en gran manera en la construcción de dos casas y también en la construcción de nueve iglesias. También he participado y dirigido muchísimos proyectos de construcción cuando vinieron grupos, grupos grandes. Y pasamos una semana construyendo. He tenido un poco de participación, aunque gracias a Dios hay gente bien preparada que puede tomar mi lugar. Y yo solo tengo el papel de animador en el ministerio que se llama en nuestra iglesia Construcciones para Cristo. Donde también nos hemos involucrado en un montón de proyectos de construcción. Ahora, con todas estas experiencias en la construcción, he observado unas cuantas cosas en cuanto a la construcción. Una cosa que he visto es una tradición, lo que yo considero una tradición, una costumbre entre los constructores que he visto en muchas oportunidades. Eso es que nunca vi un constructor venir a una obra, mirar en lo que hizo el que vino antes y mirar en lo que él tenía que hacer ahora y decir ¡Qué excelente trabajo que me dejó el que vino antes! Va a ser fácil seguir adelante con mi trabajo. En por lo menos once construcciones y realmente muchos más, nunca escuché a nadie decir eso. No, sino lo que he escuchado vez tras vez tras vez es que la persona que vino antes de mí hizo un desastre. Miren lo que ha hecho aquí. Miren estos planos que han fabricado, que han confeccionado. Son equivocados. Miren quién vino a hacer este proyecto que no siguió los planos. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Por qué no siguió los planos y no se dan dónde arrancar? Otro viene y dice, miren estos cimientos no están bien hechos. Tengo que construir, pero yo no me responsabilizo por lo que pasa con las paredes porque no me gustan estos cimientos. Otro viene y dice, miren, yo sé que hay humedad en las paredes, pero era por falta de cerecita en los cimientos. No sé quién hizo esa parte. Otro viene y dice, mira, está todo en falso escuadro aquí, que yo tengo que trabajar con esto, pero voy a tener que arreglar un montón de cosas. Y otro dice, bueno, mire, no sé quién trabajó aquí, pero estos materiales que utilizaron son muy ordinarios y va a ser muy difícil edificar encima de esto. Estas personas siempre vienen y se quejan del que vino antes y en mi experiencia muchos de ellos después de trabajar han agregado su cuota de error encima de los errores de los demás. Y el que viene después de él dice exactamente lo mismo. Ahora, la construcción no debe ser así. En la construcción hace falta un montón de personas que trabajan muy bien. Hace falta un arquitecto excelente que hace planos bien hechos, que lo presenta a la municipalidad y que son aprobados. Y junto con él hace falta un maestro mayor de obras, un contratista, una persona que va a llevar a cabo la construcción de acuerdo con esos planos. Hace falta para una buena construcción cimientos bien hechos. Es interesante que los cimientos no se ven. Si estás presente cuando los ponen, bien, pero si no, no se ven. Están bajo tierra, pero son fundamentales. Probablemente no hay nada más importante que los cimientos, aunque no se ven. Tienen que ser profundos, con buenos materiales y adecuados de acuerdo con el edificio que uno quiere construir. Después de los cimientos hace falta un montón de obreros con excelencia, obreros de distintos gremios. Podemos hablar de albañiles, de plomeros, de electricistas, etc. Y cada uno va a edificar encima de esos cimientos que han sido hechos. Y hace falta que cada uno haga su trabajo con excelencia para tener un lindo edificio después. Con todo eso no sirve de nada que el constructor trabaje bien si está usando materiales inadecuados o con defectos. Hace falta también materiales excelentes. Para un edificio bien hecho, todo esto es necesario. Ahora, Pablo ha venido hablando en 1 Corintios 3 de la obra de Dios y ha utilizado la metáfora de agricultura. Ha hablado de lo que uno plantó y lo que otro regó. Pero al final de nuestro último pasaje, en versículo 9 de capítulo 3, el cambio de metáfora de agricultura a construcción, cuando dijo que nosotros somos el edificio de Dios. Estaba diciendo a la iglesia de Corinto que la iglesia de Corinto era el edificio de Dios. Realmente está diciendo que la iglesia de Cristo es el edificio de Dios. Y para aplicación, la iglesia autista misionera de Don Torcuato es el edificio de Dios. El edificio que es la iglesia es el edificio más importante que hay en el mundo. Y tiene que estar bien construido. Ahora, Pablo nos va a decir hoy que vos y yo somos los constructores. Él decía en versículo 9 que somos colaboradores de Dios. Y va a hablar varias veces en nuestro texto hoy y la semana que viene. Va a usar la frase cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos los constructores. Entonces, hoy Pablo nos va a decir que cada uno de nosotros debemos edificar la iglesia de Dios con excelencia y con cuidado. Si vamos a leer 1 Corintios 3, comenzando en versículo 9, donde terminamos la semana pasada. Vamos a leer hasta versículo 15, aunque nos va a llevar dos semanas para predicar hasta versículo 15. Hoy solamente vamos a ver versículos 10 y 11. Así que vamos a leer 1 Corintios 3, versículo 9. Pablo dice a los Corintios así. 2 Corintios 3, versículo 10. Así que todo el metáforo es de construcción. Y Pablo nos habla de cómo nosotros debemos estar construyendo el edificio de Dios, la iglesia de Cristo. En versículos 10 y 11 hoy, vamos a ver tres razones de edificar la iglesia de Cristo con excelencia. No vamos a hablar de si somos edificadores o no, porque somos, somos constructores. Vos y yo, si somos salvos, tenemos que estar edificando. Lo que vamos a ver hoy es por qué edificar la iglesia con excelencia. Ahora, la primera razón se encuentra en versículo 10, y es que es porque es Dios que designó al perito arquitecto. Es Dios que designó quien es el perito arquitecto. En versículo 10 dice, conforme, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, Pablo dice, yo he sido puesto por Dios como el perito arquitecto. Ahora, Pablo es el perito arquitecto de la iglesia de Corinto. No es el perito arquitecto de todas las iglesias locales que hay en el mundo, que hay en la historia. Sino Dios pone un perito arquitecto en cada una de las iglesias que él quiere fundar. Quiero que veamos en primer lugar entonces que es Dios que designó el perito arquitecto. Y vemos que no es un puesto solicitado. Pablo no hizo una solicitud pidiendo ser el perito arquitecto de la iglesia que estaba en Corinto. Nosotros tenemos en nuestro día, en particular en Argentina, tenemos la tendencia de cuestionar al líder o de cuestionar a la autoridad. Ahora, debemos mirar y seguir un líder con discernimiento y con la palabra de Dios en la mano. Pero la tendencia es de cuestionar constantemente a cualquier que tiene autoridad o cualquier que está en un puesto de lideranza. También hay una tendencia para algunos de ser, en este caso, el perito arquitecto, porque cree que entonces va a tener un montón de albañiles al cual puede mandar. Entonces, es importante entender que el perito arquitecto de la iglesia local es puesto por Dios. No es un puesto solicitado y nadie puede ocupar ese lugar simplemente porque quiere ocuparlo. Ahora, vemos y vimos hace dos semanas que Pablo nos da las condiciones para el perito arquitecto. O más bien, ¿cómo fue Pablo cuando el Señor le puso como el perito arquitecto? Recuerden que vimos en versículo 5, si tienen sus Biblias así. Capítulo 3, versículo 5. Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Diaconón era la palabra. Siervos. Y dice que esto fue concedido por el Señor. El Señor les designó como servidores. Así que antes de ser un perito arquitecto, Pablo fue un siervo. Un servidor. Como Dios mandaba. La Biblia nos dice en versículo 6, Pablo dice, yo planté. Eso viene del mundo de agricultura, no de construcción. Él fue un plantador. Fue un trabajo menopreciado en aquel entonces. Trabajar en la agricultura. Y aún así, Pablo no tenía la satisfacción de ver todo el proceso porque otorregó. Simplemente fue un obrero que plantaba. En versículo 7, Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Pablo dice, yo hice mi trabajo plantando como alguien que no es algo. Yo no soy algo. Humildemente tengo parte en la obra de Dios. Es Dios que es algo, Él da el crecimiento. Pero yo soy un instrumento no más. En la segunda parte de versículo 8, Pablo decía que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Indicando que Pablo no estaba interesado en agradar a los hombres. No estaba interesado en la opinión de los corintios en cuanto a él en sí. Sino él estaba interesado en agradar a Dios. Porque iba a rendir cuentas delante de Dios y solamente delante de Dios. En versículo 9, él nos anunció que él y Apolos fueron colaboradores de Dios. Obreros trabajando en conjunto con Dios para hacer la obra de Dios. Y aun cuando terminamos el último mensaje, en la última parte de versículo 9, Pablo dice, El producto de todo su ministerio es de Dios. Porque dice, vosotros sois labranza de Dios. Ustedes son, la palabra significaba, si se acuerdan, el campo de Dios. Yo trabajé, yo planté, pero el campo es de Dios. Yo estaba trabajando en el campo de Dios. Y después dice, edificio de Dios, cambiando en metáfora, como vamos a ver hoy, siguiendo este nuevo metáfora. Diciendo, yo trabajé, pero el edificio es de Dios, pertenece a Dios. Entonces, él está diciendo, el crecimiento da a Dios, pero el campo es de Dios, el edificio es de Dios. Yo soy un servidor. Y ahora comienza el texto de hoy, diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Ahora déjame parar acá un momento para decir que aquí encontramos un requisito para un perito arquitecto de la iglesia de Cristo. Y eso es que sea un siervo. Joven, si quieres algún día ser el perito arquitecto de una iglesia, no vayas pensando en cómo ser un arquitecto. Pero si no, aprende cómo ser un siervo. Aprende cómo no ser algo. Aprende cómo trabajar en el campo de Dios. Aprende cómo hacer la obra de Dios para la gloria de Dios. Porque el líder que Dios utiliza para grandes cosas es un siervo. Y así cuando llegas a ser un perito arquitecto, vas a ser un perito arquitecto. No como uno que manda, sino como un siervo. Vemos entonces que no es un trabajo que uno solicita. Y vemos también que Pablo fue puesto como perito arquitecto por la gracia de Dios. Él dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo utiliza una frase parecida todo el tiempo. Él estaba convencido que todo su ministerio era por gracia. Es Pablo que nos dice con mucha claridad, junto con los otros autores de la Biblia, que la salvación es por gracia. Nosotros no recibimos lo que merecemos. Lo que merecemos es el juicio de Dios. Pero por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios somos regenerados. Por la gracia de Dios tenemos perdón. Por la gracia de Dios tenemos vida eterna. Pero Pablo también no solamente dijo que fue salvo por gracia y no lo merecía, sino también hablaba de eso en cuanto a su ministerio. Él decía en cuanto a su apostolado, que fue un apóstol por la gracia de Dios. Él va a decir a los mismos corintios en capítulo 15, versículo 8, estas palabras. Dice al último de todos los apóstoles, como un abortivo me apreció a mí, Jesús. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces él dice, soy un apóstol por la gracia de Dios. He servido al Señor por la gracia de Dios. Todo fue por la gracia de Dios. Doy gracias a Dios que puedo servirle como un apóstol, porque no lo merezco, es por gracia. Él consideraba que él, por la gracia de Dios, había sido enviado a predicar a los gentiles. En Efesios 3.2, él dijo, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Entonces estaba diciendo a los Efesios, el Señor me envió a vosotros, y por gracia aquí estoy, porque no merezco ser el que les lleva el evangelio. Pero el Señor me puso aquí, por gracia. Hablando de los mismos Efesios, hablaba de la gracia de Dios que le permitía predicar el evangelio. En Efesios 3.7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo consideraba que fue un gran privilegio dado a él, por gracia, predicar el evangelio. Entonces Pablo dice, por gracia soy un apóstol, un enviado. Por gracia me envió a los gentiles. Por gracia puedo predicar el evangelio. Y ahora dice, por gracia el Señor me ha puesto como el perito arquitecto. ¿Quién mejor para ser el perito arquitecto que uno que reconoce que es por gracia? ¿Quién mejor como perito arquitecto que uno que ya conoce todos los gremios? Él sabía lo que era predicar el evangelio. Él sabía lo que era ir a los gentiles como misionero. Él sabía lo que era sufrir penalidades, sacrificar, pasar tiempo en la prisión. Él sabía ser un servidor, como dice en este mismo pasaje. La persona que va a ser un perito arquitecto va a ser la persona que se preparó bien y conoce todos los gremios. Así fue Pablo. Pablo fue un arquitecto perito, sabio, de habilidad, un maestro. Y una de las razones fue que entendió que fue por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios había aprendido todos los aspectos de la construcción del edificio de Dios. Ahora Pablo acá habla de esa gracia y lo habla sin arrogancia. Recuerden que él está escribiendo a los corintios que están con contención, son carnales. Hay rivalidades. Y Pablo dice, esto no es una cuestión de rivalidad. Yo soy puesto como perito arquitecto por la gracia de Dios. ¿Tú piensas que no lo merezco? Tienes razón, no lo merezco. Estoy aquí por gracia. Dios me puso aquí. No es una competencia. No es quien luchó para lograrlo. No es si debe ser Apolos o Cefas o otro. Si no, por la gracia de Dios, yo soy el perito arquitecto que Dios ha puesto. En 1 Corintios 1, 2 y 13 vimos ya que Pablo dijo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, o yo de Cefas, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Es una pregunta retórica. Él está diciendo, yo no soy el que le salva. Yo soy un servidor. Otra vez que ya lo mencionamos en versículo 5 de nuestro texto, de capítulo 3. Él dijo, Pablo, yo y Apolos somos servidores. Yaconon, siervos. En versículo 7, él dijo, no soy algo. Si no, no soy nada. Soy un instrumento. Solo Dios es algo. Y Pablo trabajaba y servía al Señor todo para la gloria de Dios. No buscaba la gloria de Pablo, sino buscaba la gloria de Dios. Recuerden que en capítulo 1 de nuestro libro, en versículo 31, él dijo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él va a decir más adelante en nuestro libro, cuando llegamos a capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, soy el perito arquitecto, pero no lo dice con orgullo, no lo dice con soberbia, sino lo dice con humildad, porque fue puesto allí por gracia. Él es un siervo. Entonces, el segundo requisito para uno que quiere ser un perito arquitecto, el futuro líder, el segundo requisito para un líder es humildad. Humildad. Darse cuenta que estás puesto por gracia. Y darse cuenta que toda la gloria pertenece al Señor. Y no decir, yo soy el perito arquitecto. ¿Dónde están los albanines? ¿Dónde está la gente que voy a mandar? Si no, eres un perito arquitecto para servir a los albanines, para servir al electricista, para servir al plumeo, para servir a los demás, sobre todo para servir a Dios. Ahora nos dice también que él fue puesto aquí por Dios. Es Dios quien lo puso. Él se da cuenta que, y va a decir más adelante en los corintios, que Dios coloca a cada uno en el cuerpo como él quiere. En 1 Corintios 12, 7, dice, De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los corintios tenía por lo menos un don. Como Pablo también tenía dones. Como vos también, si eres un hijo de Dios, tienes un don del Espíritu para servir al Señor. En 1 Corintios 12, 18, el mismo capítulo, le dice, porque la palabra de la cruz, perdón, eso no es el texto, dice que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como él quiso. Dios puso a cada uno en el cuerpo. Colocó a cada uno como él quiso. Eso es lo que hizo Dios y es lo que está diciendo aquí. Dice aquí en versículo 10, que esta gracia le fue dado. Es la misma palabra que vimos antes cuando dijo lo que fue concedido, que le fue concedido ser siervo. Ahora dice que es dado la gracia para poder ser el perito arquitecto. Es algo que Dios le regaló. Es algo que el Señor le donó. Es algo designado por Dios. Entonces, un tercer requisito para el que quiere ser un perito arquitecto, y para cada obrero en el edificio de Dios, es entender que es Dios que te puso. Dios te puso en el lugar donde Él quiere. ¿Quién pone el perito arquitecto? Dios y solo Dios. ¿Tú quieres ser el perito arquitecto? Sés humilde. Esperes en la gracia del Señor. Sés un siervo. Orad. Quizás el Señor te pondrá como un perito arquitecto, pero quizás no. Pero una cosa que podemos estar seguros, por la gracia de Dios, Dios te va a colocar en el cuerpo, en el lugar justo para ti. Quizás serás un albañil. Sés el mejor albañil que hay. Quizás serás un electricista. Sés el mejor electricista. Quizás serás un plomero. Sés el mejor plomero. Todo para la gracia de Dios. Entonces, quiero hacer dos aplicaciones aquí, en cuanto al perito arquitecto. Estamos hablando del fundador de la iglesia, el ser humano, el hombre. Primero, no veneres al perito arquitecto. No lo veneres. Los corintios estaban haciendo eso algunos. Yo soy de Pablo. Él es el perito arquitecto. No, Pablo está diciendo, no, no eres de Pablo. Eres de Cristo. Yo sí, soy el perito arquitecto, por la gracia de Dios, pero tú no eres de Pablo, tú eres de Cristo. No me veneres a mí, sino adores a Cristo. No lo veneres, porque el arquitecto es un servidor más. El perito arquitecto tiene que servir, igual como el albañil, el electricista, el plomero. El pastor tiene que ser un siervo. El misionero, fundador de iglesias, tiene que ser un siervo. Y hace su ministerio para servir, igual a vos que enseñás, igual a vos que aconsejás, igual a vos que orás, igual a vos que limpias la iglesia, igual a vos que eres ujier, diácono, lo que fuera. Todos tenemos que ser siervos. Y el perito arquitecto también. No veneres al perito arquitecto, porque si lo veneres, ¿qué va a ser cuando él ya no está más? Pablo ya no está en Corinto. La iglesia fundadora de la mayoría de las iglesias en el mundo ya están con el Señor. Si veneres al perito arquitecto, si veneres el fundador, ¿qué vas a hacer después? No podés estar después, estar preguntando, como conozco algunos que hacen, preguntando, ¿qué haría el fundador, que ya no está? O diciendo al nuevo líder que Dios ha puesto, el fundador no lo hacía así. Vamos a hablar en este texto de lealtad. Pero hermanos, la lealtad no es al fundador, sino la lealtad es al fundamento que vamos a ver en versículo 11. El fundamento es Jesucristo. Que nuestra lealtad sea a Cristo. Siempre. Él siempre va a estar. Y él no es un hombre que se puede fallar. Entonces, déjame decir algo personal. Yo soy uno de los fundadores de la iglesia autista misionera de Don Tocuato. Si quieres hacer algún día cuando yo no estoy, ¿qué haría el fundador? Déjame decirles lo que yo haría. Lo que yo haría en cada situación, en lo posible, es glorificar a Dios por obedecer la palabra de Dios. Allí está. Porque lo que yo haría como fundador es dirigir su atención al fundamento, que es el Señor Jesucristo sobre la cual el edificio está edificado. Entonces, en primer lugar, no veneres al perito arquitecto. Pablo no quería que ellos dirían, yo soy de Pablo, sino quería que ellos digan, yo soy de Cristo. En segundo lugar, no ataques al perito arquitecto. No ataques al perito arquitecto. Yo mencioné antes que en Argentina tenemos la tendencia de querer derrocar a los que están arriba, de atacar a los que tienen autoridad. No lo hagan con la persona que Dios ha puesto. No significa que nosotros como hombres que somos líderes estamos exentos a una crítica constructiva. Yo doy la bienvenida a toda crítica constructiva y cada líder debe hacer así. Aunque no es fácil escuchar con crítica cuando es constructiva. Tiene gran valor. pero no ataques al perito arquitecto simplemente porque es el arquitecto. Déjame contarles algo que es fácil de contar. En las últimas semanas hay alguien que creo que por lo que entiendo está mirando en nuestros mensajes por YouTube y está haciendo comentarios. Los comentarios no son lindos, no son edificados. Da un nombre falso. Es una persona que no sabemos quién es. Alguien averiguó para mostrarme una foto de la persona. Me parece a mí que nunca lo vi en mi vida. Quizás está mirando ahora porque está mirando alguno de nuestros mensajes. Es una persona que es anónimo da un nombre falso. La información que pone es mayormente falso y simplemente critica la obra de Dios y los líderes no solamente a mí sino a otros y ni sabe lo que está hablando. Ahora me da lástima simplemente no respondo a él en absoluto porque es anónimo. Si él realmente tuviera algo constructivo me hubiera venido a hablar personalmente para la gloria de Dios pero en vez de hacer eso pone en lugares esperando que otros lo vean y piensa que está haciendo mal a nosotros los líderes pero lo que está haciendo es realmente tratar de hacer mal a la iglesia del Señor Jesucristo que es muy peligroso. Vamos a ver en algunas semanas en versículo 17 de capítulo 3 que dice si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él. Entonces está haciendo algo problemático. Hace pocas semanas cuando comenzamos a tener reuniones en el aire libre reuniéndonos por primera vez después de que comenzó la cuarentena una persona estaba en contra no es miembro de la iglesia pero estaba en contra que nosotros nos reunamos pensando que era peligroso y en vez de expresar su preocupación y preguntar los protocolos que estamos siguiendo etcétera me mandó un un mensaje amenazante amenazante para tratar de darme temor si estaba dispuesto a seguir adelante y abrir y tener reuniones. Ahora otra vez no me moleste eso no es gran cosa no fue un ataque contra mí fue un ataque contra Dios porque Dios nos manda a reunirnos a congregarnos solamente lo que quiero hacer con estas ilustraciones es decir que no veneres al perito arquitecto él está allí por la gracia de Dios sino adores al fundamento que es Cristo segundo no ataques al perito arquitecto está allí por la gracia de Dios es verdad que no merece estar allí pero está puesto por Dios entonces en vez de atacar al perito arquitecto que debe ser un siervo debe ser humilde debe estar para servir a Dios y servirte a ti en vez de eso orad por el perito arquitecto porque todo el trabajo en el edificio que tú hagas en cierta manera depende de que el arquitecto sea sabio entonces orad por él y aplicad lo que dicen Hebreos 13 7 y 17 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe y versículo 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso entonces oramos por el perito arquitecto en cualquier iglesia donde nosotros podemos estar ahora ¿qué es la tarea? ¿qué es el trabajo? ¿qué es el ministerio del arquitecto? el perito arquitecto en primer lugar quiero que entendemos la palabra arquitecto aquí en griego es una palabra que van a poder reconocer es arquitecton así que sacamos de esa palabra la palabra arquitecto pero el arquitecto en el tiempo de Pablo era un poco más que un arquitecto hoy sino el arquitecto hacía los planos pero también fue el maestro mayor de obras también fue el contratista también fue el supervisor de todo él era el supervisor del diseño como el arquitecto de hoy pero también era supervisor de la cualidad de materiales de la cualidad de la mano de obra fue la persona encargado de toda la obra arquitecto maestro mayor de obras contratista supervisor ahora el texto dice en versículo 10 yo como perito arquitecto puse el fundamento que es lo que hace el perito arquitecto aquí pone el fundamento ahora déjame observar aquí porque vamos a hablar en un momento del fundamento pero no es que él inventa un fundamento no dice el perito arquitecto confeccionó un fundamento o que el perito arquitecto diseñó un fundamento el fundamento es el fundamento si yo contrato a un arquitecto y digo quiero construir una casa de dos pisos y él me dice bueno muy interesante sabe que no voy a seguir todo lo que aprendí en la universidad y no voy a hacer los cimientos de hierro y cemento y todo eso porque quiero probar algo nuevo vamos a usar otra cosa hay un plástico ahora que me gustaría probar o hay algo de telgopor que me gustaría ver si funciona o no lo que yo quiero cuando él pone el cimiento es poner un cimiento que está de acuerdo con la física que está de acuerdo con la arquitectura que está de acuerdo con todo lo que han aprendido sobre miles de años que va a sostener a una casa de dos pisos Pablo no dice yo vine para fabricar un fundamento sino él dice como perito arquitecto puse el fundamento el fundamento en el edificio de Dios el arquitecto tiene algo bastante sencillo ya sabemos que es el fundamento y el trabajo del perito arquitecto es ponerlo es ponerlo no es diseñarlo no es cambiarlo es ponerlo ahora vamos a hablar más de eso en un momento pero este arquitecto también dice que es perito ahora la palabra perito es muy importante muy interesante en el contexto de 1 Corintios 3 porque la palabra en griego es sophos hemos visto esa palabra vez tras vez sophos sofía sabiduría recuerden que Pablo ha dicho a los corintios vez tras vez que la sabiduría humana es necio y que lo necio de Dios es sabio y ahora le está diciendo que él es un arquitecto pero que es un arquitecto sophos sabio y está diciendo soy un arquitecto no sabio humanamente sino soy un arquitecto con la sabiduría de Dios lo mismo que ha estado hablando estoy construyendo el edificio de Dios la iglesia de Cristo de acuerdo con lo que Dios ha revelado porque la sabiduría de Dios es revelado en la palabra de Dios estoy edificado de acuerdo con el misterio de la iglesia que es los gentiles y los judíos salvos y en el mismo cuerpo eso es la iglesia que estoy edificando estoy edificando como sabio arquitecto edificando sobre la locura de la cruz del Señor Jesucristo entonces él está diciendo soy un arquitecto pero ojo que soy un arquitecto sabio soy sabio perito significa experto habilidoso sabio ahora como podemos saber si este arquitecto es sabio o no es muy fácil dentro del texto como podemos saber si un perito arquitecto un arquitecto de la iglesia de Cristo es sabio o no nos dice en versículo 10 el hijo yo como perito arquitecto puse el fundamento y versículo 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo ahora el arquitecto necio pone su propio fundamento uno dice pero una iglesia va a tener un arquitecto necio si hay iglesias todo alrededor nuestro en toda la historia han sido iglesias que fueron diseñados por arquitectos necios porque pusieron otro fundamento menos que el único fundamento que hay que es el Señor Jesucristo algunos ponen como fundamento del racionalismo hemos estado estudiando en la facultad la historia y teología de los bautistas y hemos visto en el pasado que algunos reemplazaron la Biblia con el racionalismo y dijeron que no hay resurrección no hay un nacimiento virginal no hay milagros ¿por qué? porque mi mente no me permite pensar así porque mi mente es más sabio que Dios por la sabiduría humana lo rechazan entonces como ponen como fundamento de su iglesia la mente humana el racionalismo y terminen con un cristianismo sin Cristo hay algunos hoy que ponen como el fundamento de su iglesia un ministerio hombre céntrico y a propósito hay iglesias alrededor del nuestro que podía nombrar que han decidido a propósito diseñar su iglesia alrededor del hombre y han dicho ¿qué quiere el hombre? el hombre quiere riquezas el hombre quiere milagros el hombre quiere salud el hombre quiere emociones el hombre quiere vamos a diseñar nuestra iglesia para dar al hombre todo lo que el hombre quiere eso es una iglesia fundada sobre el hombre no sobre Cristo y cae esa iglesia cae esa iglesia no va a aguantar no va a durar algunos se edifican la iglesia sobre lo que agrada al hombre sobre el entretenimiento y todo lo que se hace en la iglesia demuestra que el fundamento no es Cristo sino es la sabiduría humana el racionalismo el hombre mismo agradar al hombre el entretenimiento pero Pablo dice yo soy un arquitecto perito sabio experto ¿por qué? porque tomé versículo 11 el único fundamento que hay y lo puse un fundamento inmovible un fundamento que soporta el edificio que se va a edificar arriba así que en primer lugar hoy nosotros tenemos tres razones la primera razón por la cual edificamos con excelencia el edificio de Dios es que Dios puso el arquitecto y puso un arquitecto sabio que sabía cómo poner el fundamento ahora en segundo lugar nosotros la segunda razón por la cual nosotros edificamos con excelencia es porque Cristo es el fundamento tenemos que construir con excelencia porque estamos construyendo sobre el fundamento que es Cristo mismo sin el fundamento no hay edificio no es así si uno construye una casa el señor Jesús nos dio una parábola sobre eso uno construye sobre arena y parece elegante su edificio parece lindo el edificio cuesta menos se hace más rápido pero cuando viene la tormenta que pasó con ese edificio cae y hay un cristianismo en algunos lugares un supuesto cristianismo sin Cristo el modernismo que ya mencioné niega a Cristo pero tienen iglesias el humanismo a veces usan la fachada del cristianismo para hacer que todo gire alrededor del ser humano algunos tienen el culto de personalidad o es hombre céntrico como ya mencionamos entonces no tienen fundamento el edificio no se puede edificar la verdad es que si vas a edificar sobre esa clase de fundamento construyan como quieran pero nosotros edificamos sobre Cristo los corintios estaban construyendo un cristianismo sin Cristo porque algunos dijeron yo edifico sobre Pablo otros dijeron yo edifico sobre Apolos otros dijeron yo edifico sobre Cephas pero Pablo dice yo soy el perito arquitecto vamos a edificar sobre Cristo ahora miren el versículo 11 que dice después de que Pablo dice en versículo 10 que él puso el fundamento en versículo 11 él dice que no no se puede poner otro fundamento que el que está puesto ya está puesto el arquitecto sabio que ya hay un fundamento y ya está puesto no es opcional no es opcional ahora la Biblia nos habla de esto vez tras vez déjame compartir algunos textos que nosotros conocemos bien recuerden el pasaje más famoso quizás sobre este tema que es Mateo 16 16 en adelante Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ahora esto es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando hay algunas iglesias que han puesto como fundamento de la iglesia Pedro y han edificado sobre Pedro hasta que los llaman a sus descendientes tu santidad lo ponen a Pedro como el Papa un Papa en esta misma semana dijo que debemos aceptar el matrimonio gay por ejemplo eso no lo compensaba Pedro pero tampoco importa porque Pedro no es el fundamento ellos toman este pasaje dicen Pedro es el fundamento pero que es lo que dice el pasaje Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente y Jesús dice tú eres Petros una pequeña piedrita Pedro y sobre esta Petra roca firme edificaré mi iglesia entonces ¿qué es el fundamento? es Cristo que es el hijo del Dios viviente ¿quién es Pedro? una piedrita Cristo es la roca nosotros construimos sobre él Pedro lo sabía muy bien porque él mismo escribió en 1 Pedro sobre este tema y Pedro decía así en 1 Pedro 2.4 acercándose a él Cristo piedra viva ¿quién es la piedra viva? ¿es Pedro? no es Jesús y Pedro dice desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura esto es Pedro hablando y aquí pongo ención la principal pie del ángulo escogida, preciosa el que creyera en él no será avergonzada para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo entonces Pedro mismo dice la iglesia está edificada sobre la roca la piedra Cristo la piedra del ángulo la piedra principal del ángulo la cabeza del ángulo porque ¿qué es el fundamento de la iglesia? es Cristo es Cristo no hay duda de eso la Biblia es muy clara y lo dice vez tras vez en Efesios capítulo 2 versículo 20 y 21 dice Pablo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra perdón la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor entonces todo el edificio está edificado en Cristo Jesús que es la piedra principal Él es el fundamento de que Pablo está hablando en nuestro texto me gusta mucho Hechos capítulo 4 Pedro también hablando aquí y él está predicando en Jerusalén y dice en Hechos 4 11 este Jesús en la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por lo cual podemos ser salvos entonces él predica y dice Cristo es la roca ustedes lo desacharon pero es la roca es el fundamento y no hay salvación en ningún otro entonces Pablo está diciendo como perito arquitecto puse el fundamento y no hay otro fundamento que el que ya está puesto no es opcional hay un solo fundamento pero el arquitecto tiene que ser sabio y saber que hay un solo fundamento y poner ese fundamento hermanos creo que nuestra iglesia hemos puesto como fundamento al Señor Jesucristo Cristo y Cristo crucificado tiene que ser así no queda otro gracias a Dios porque es es hermoso que sea así así el edificio de la iglesia o sea la iglesia que es el edificio está sobre un fundamento firme pero una advertencia una advertencia no permiten que te cambien el fundamento algunos quieren cambiar el fundamento algunos vienen a iglesias bien establecidas con un perito arquitecto que puso el fundamento correcto y después reemplazan ese fundamento otra vez quiero marcar no tengan lealtad al fundador su lealtad siempre debe ser al fundamento no tengan lealtad al púlpito en sí no tengan lealtad al lugar donde se predica no tengan lealtad al oficio pastoral simplemente sino tengan lealtad al fundamento al Señor Jesucristo evaluar todo a la luz de eso tengan claridad en cuanto al fundamento Pablo está hablando del fundamento que es el Señor Jesucristo y él dijo Cristo crucificado capítulo 2 versículo 2 predico a Cristo y Cristo crucificado en 1.23 dijo lo mismo yo predico a Cristo y Cristo crucificado decía en 1.23 que debemos adorar a Cristo en capítulo 1 versículo 18 dijo que la palabra de la cruz es locura a los que no creen pero es poder de Dios para los que creen entonces eso es el mensaje pero hermanos que tengamos claridad sobre ese fundamento si el fundamento es Cristo y Cristo crucificado y fue el mensaje con el cual Pablo estableció la iglesia que estaba en Corinto entonces que tengamos claridad yo sé que han escuchado esto mucho de mí pero voy a seguir diciéndolo siempre que el mensaje del evangelio sea el mensaje bíblico bien claro no predicamos un evangelio que es invitar a Cristo a tu corazón la Biblia no dice eso la Biblia no dice invita a Cristo a tu corazón y serás salvo no dice eso eso no significa nada el mensaje de invitar a Cristo a tu corazón no te dice que eres pecador no te dice que alguien tiene que morir no te dice que Cristo murió en la cruz no te dice que Cristo resucitó simplemente te invita de una manera muy amable si quieres tener a Cristo en tu corazón no es el evangelio el evangelio incluye reconocimiento del pecado arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz en su muerte y su resurrección así que si el fundamento es Cristo y Cristo crucificado no predicamos invitar a Jesús a tu corazón no predicamos entregarte al Señor tantas personas vienen y preguntamos conoces a Cristo como salvador bueno me entregué al Señor ¿dónde dice eso la Biblia que tienes que entregarte al Señor para la salvación? la salvación no depende de tu entrega sino depende de la entrega de Jesús Él se entregó a la cruz por ti y resucitó predicamos eso predicamos que Cristo se entregó y que nosotros vamos a Él humildemente arrepentidos y confiamos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz no predicamos hay que tomar una decisión ¿qué decisión? ¿qué decisión? no es tomar una decisión es arrepentirse y confiar en Cristo como tu salvador Pablo entendió lo que fue el fundamento predicó el mensaje del fundamento Cristo y Cristo crucificado que tengamos cuidado con eso y viene la advertencia de que algunos van a querer cambiar ese mensaje algunos no están conformes con un mensaje así y quieren que sea cambiado mire lo que dijo Pablo en 2 Corintios 11 4 porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habías aceptado y mire lo que dice bien lo toleráis Pablo dice vienen con otro evangelio vienen con otro Jesús vienen con otro mensaje y lo toleráis hermanos de la iglesia autista misionera de 2 Coruato que no lo toleramos que no lo toleramos no dejamos que nadie entre con otro Jesús con otro Cristo con otro evangelio hay uno solo es el fundamento en Gálatas 1 versículo 6 Pablo dice a los Gálatas estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo más si aún nosotros un ángel del cielo os anunciar y otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema hermanos si sea un ángel si sea otro pastor si sea yo mismo que viene con otro evangelio que sea anatema condenado maldito muy fuerte lo que Pablo dice en cuanto a él porque es eso hermanos porque el fundamento ya está puesto y no hay otro fundamento el fundamento del edificio de Dios la iglesia de Cristo es Jesucristo mismo y Jesucristo crucificado el que edifica con excelencia edifica con excelencia porque sabe que está edificando sobre Jesucristo mismo hermanos que edificamos con excelencia porque nuestro fundamento es Cristo es la única manera de edificar arriba de ese fundamento y él merece que sea con excelencia porque su obra en la cruz fue excelente fue infinitamente excelente fue completo él murió por todos nuestros pecados él resucitó en victoria sobre todos nuestros pecados él es el fundamento de nuestra iglesia y debemos edificar bien encima con excelencia ahora la tercera razón en este día por lo cual debemos trabajar edificar la iglesia de Cristo con excelencia es porque tú tienes que edificar encima tú tienes que edificar encima hemos visto el rol de Pablo él fue el perito arquitecto hemos visto el rol de Jesús él es el fundamento pero que es tu rol para algunos de ustedes van a terminar siendo peritos arquitectos amén gracias a Dios por eso Dios sigue poniendo algunos como peritos arquitectos pero la mayoría no pero el texto nos hace entender con toda claridad que absolutamente todos nosotros vamos a edificar dice versículo 10 otra vez conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica otros edifiquen encima Pablo no dice eso como algo malo sino lo dice como si es una realidad tiene que ser así todos tienen que edificar encima Apolo se edificó encima de lo que hizo Pablo amén eso no fue el problema el problema no fue con Apolo Cefas quizás edificó encima de lo que hizo Pablo amén todo eso está bien Pablo no está diciendo que otro no edifica encima sino dice tenga cuidado cada uno como edifica pero es una realidad es necesario basado en la gran comisión el Señor dijo a todos nosotros y de hacer discípulos a todas las naciones si vamos a ser discípulos dice bautizándolos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado esto es comisiones para vos y para mí todos nosotros somos albaniles en el edificio de Dios tenemos que estar trabajando es normal tiene que ser así en 1 Corintios 12 7 dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho el Señor te dio un don para el provecho de la iglesia tenés que trabajar en la iglesia utilizando tu don si eres salvo y no estás utilizando tu don para el provecho del cuerpo de Cristo estás en desobediencia todos somos constructores en 1 Pedro 4 10 Pedro dijo cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios todos debemos estar ministrando los unos a los otros alelón utilizando los dones no es opcional Pablo dice nuestro texto para ti para mí y otro edifica encima eso sos vos otro edifica encima pero cada uno mire como como sobre edifica esta frase cada uno se ve aquí miren versículo 10 primero dice otro edifica después dice cada uno mire como sobre edifica veremos la semana que viene en versículo 12 dice y sobre este fundamento alguno edificar y en versículo 3 la obra de cada uno será manifiesta y más adelante en versículo 13 y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará entonces entonces quiénes son los que van edificar cada uno cada uno de nosotros vamos a edificar encima el perito arquitecto trabajó el fundamento ya está puesto ahora a trabajar todos nosotros debemos estar edificando la iglesia de cristo pero aquí hay una advertencia porque dice otro edifica encima es un hecho y dice pero cada uno mire como sobre edifica la palabra mirar es una palabra fuerte es un mandato es un imperativo cada uno mandato mire es un mandato que tenemos que obedecer no vamos edificando así nomás no vamos edificando zafando edificando a nuestra manera edificando sin seguir los planos edificando sin pensar en el fundamento edificando a mi gusto sino el mandato es fíjate mirad cómo vas a edificar encima del fundamento la palabra mirar significa prestar atención ten cuidado mirad o como diríamos nosotros ojo la idea es trabajar con excelencia trabajar con cuidado date cuenta que es lo que estás edificando y quienes tienen que mirar cómo edifican cada uno eso significa vos significa yo porque porque el edificio es de dios recuerda que vimos en versículo 9 ya al cambiar metáfora pablo dijo edificio de dios estamos edificando el edificio de dios y cuando pensamos en eso debemos darnos cuenta que la prioridad es el edificio no es quien es el arquitecto quien es el albanil quien es el electricista quien es el plomero quien es que es el edificio que importa el edificio la iglesia de cristo y la construcción de ese edificio requiere todos los gremios todos los gremios el arquitecto es importante si pero el arquitecto sin albaniles no hace nada los albaniles son importantes si pero albaniles un arquitecto probablemente no terminas con un buen edificio Pablo estaba diciendo este edificio es más que Pablo este edificio sigue después de Pablo este edificio es más que Pablo Apolos Cefas el edificio es de Dios así que cuando construimos no estamos pensando mire quiero que alguien mire mi construcción mire que todos enfoquen en lo que yo estoy haciendo sino estamos construyendo un edificio de Dios ahora hermano ¿cuál es tu gremio en la construcción de Dios? ¿cuál es tu gremio? ¿eres el arquitecto? creo que muchos quieren ser arquitectos porque creen que pueden mandar pero vamos a pensar en esto yo puedo pensar en dos ejemplos que me vienen a la a la mente me acuerdo hace unos cuantos años atrás que en una ciudad me parece que fue en Kansas City en Estados Unidos que había un puente peatonal y muchas personas subieron a ese puente para ver un acontecimiento que pasaba allí cerca y el puente colapsó muchas personas murieron y muchos fueron lastimados me acuerdo hace muy pocos años que estaban terminando un puente en Florida en Estados Unidos y de pronto escucharon un crack y cayó todo el puente con autos abajo gente que murió instantáneamente en los dos casos sabe la primera cosa que hicieron dijeron donde está el arquitecto donde está el arquitecto porque el arquitecto fue responsable fue una gran responsabilidad yo conozco un arquitecto que cambió de trabajo después de uno de esos eventos le causó tanta ansiedad que cambió a buscar otro trabajo donde él trabajaba como arquitecto pero no tenía toda la responsabilidad así que eres un arquitecto bien si dios te pone como arquitecto gloria a dios gracias a dios es mucha responsabilidad hágalo para la gloria de dios hágalo con humildad hágalo como un siervo y hágalo dándote cuenta que tú eres el arquitecto sea perito sea experto sea sabio ponga el fundamento correcto y acordate que no va a haber ningún edificio sin los albaniles que todo lo demás su trabajo tiene el mismo valor como el tu que tú eres siervo de dios y siervo de ellos y servida al señor con humildad tú quieres ser albanil o electricista plomero cualquier otro gremio acordate que necesitas de un arquitecto tal gracias a dios por el arquitecto no lo veneres no lo ataques tal gracias a dios que por su gracia lo puso y ahora trabaja vos con excelencia de acuerdo con los planos de acuerdo con el fundamento con excelencia porque dios merece excelencia así que si limpias la iglesia limpialo bien si eres sugiere hacerlo con excelencia si eres maestro de culto de niños o de construir prepárate bien cada semana hace tu trabajo con compromiso con dedicación y con excelencia para enseñar a los niños si eres líder de dulos o de impacto o de años dorados prepárate bien si pintas la iglesia preparar bien las paredes y pintarlos bien todo lo que sea lo hacemos con excelencia porque el edificio es el edificio de dios y todos somos necesarios el arquitecto el albanil el electricista el plomero y muchos más en la iglesia el pastor el diácono el maestro el siervo el obrero el que limpia todos los gremios todos los ministerios todos los dones tu rol es importante en la iglesia en la construcción de la iglesia no el edificio de la iglesia el edificio que es la iglesia el edificio espiritual de la iglesia y que es la advertencia aquí de Pablo en versículo 10 para vos y para mí es mire como sobre edifique mire como hacerlo hay una palabra que se ve dos veces en versículo 10 dice otro edifica encima y después dice sobre edifica edificar encima sobre edifica es la misma palabra debemos estar muy conscientes cuando trabajamos en la obra de Dios que estamos edificando encima de otra cosa en primer lugar estamos edificando encima del fundamento que es Cristo ya hemos hablado de eso y debemos tomar eso muy en serio que estamos edificando sobre edificando sobre Cristo así que todo el trabajo que vos y yo hacemos debe ser digno de Cristo debe ser una cualidad que es digno de Cristo debe tener una excelencia que es para Cristo y debe glorificar a Cristo así que advertencia prestar atención fíjate mirar estás edificando encima de el fundamento que es Cristo él merece tu mejor él merece mi mejor hacemos las cosas bien también Pablo está comunicando aquí en segundo nivel y de menor importancia pero igual de importancia que estás edificando sobre el trabajo anterior Pablo dice yo soy el perito arquitecto yo puse el fundamento yo trabajé ya ahora ten cuidado como sobre edificas como edificas arriba de eso es importante aplicar ese punto porque quiero contarles algo del mundo pastoral a veces nosotros los pastores tenemos una conversación es una conversación serio es algo que pensamos mucho y creo que cuando llegas a mi edad lo pensas más todavía y la conversación es lo siguiente yo como pastor soy responsable por la grade hoy y solamente hoy o tengo alguna responsabilidad también por lo que va a ser la grade el día de mañana cuando yo no estoy entonces nos damos cuenta como pastores que cuando no estamos en cierta manera ya no somos responsables por lo que pasa pero también nos damos cuenta que tenemos que trabajar hoy pastoreando a la congregación hoy equipando a los santos efecio 4 para la obra del ministerio para el crecimiento del cuerpo de cristo hoy pero también haciendo lo posible para preparar a la congregación para el día de mañana y por eso les dan advertencias de que puede venir falsos maestros en el futuro que pueden venir peligros en el futuro y que hay que hay que ser fiel al fundamento y hay que ser fiel a la palabra de dios pero por otro lado nos damos cuenta también que en algún momento nuestro ministerio termina y ya no estamos más quizás el señor nos lleva a su presencia y ya no estamos más y no podemos participar en las decisiones que una iglesia toma en esos momentos en ese momento entonces cuando Pablo dice mirad como edificas encima estaba diciendo algo así hermanos yo no estoy yo no estoy yo soy el perito arquitecto pero ya no estoy entonces miren como edifican encima respeten al fundamento que es Cristo pero también siguen los principios que aprendieron del fundador Pablo dice lo que aprendiste de mí ahora hermanos no quiero hablar de esto todo el tiempo pero este libro me da algunas oportunidades para decir algo que creo que es muy importante para el futuro de nuestra iglesia a mi edad yo estoy muy consciente de que no voy a estar para siempre y no estoy anunciando ninguna jubilación o retiro y no pienso hacerlo por años todavía para que estén tranquilos pero me doy cuenta que esos años son menores de lo que fue antes y solo Dios sabe pero si me preguntás en este momento como te gustaría que la iglesia edificara encima de lo que es la iglesia hoy en día cuando tú no estás yo anote cinco cosas que yo sugiero primero que edifiquen para la gloria de Dios que no edifiquen para el pastor que viene después de mí que no edifiquen para mí que no edifiquen para vos que edifiquen siempre para la gloria de Dios es lo que intentamos hacer hoy que todo sea para la gloria de Dios número dos que edifiquen todo en el futuro en una manera Dios céntrico que nunca gire alrededor de un hombre que nunca sea para la gloria del hombre que nunca sea para que el hombre se siente bien ni el líder ni a vos sino que cuando viene la iglesia para adorar cuando vienen para servir a Dios sea un servicio que es agradable a Dios cuando canten canciones que sean canciones agradables a Dios todo lo que se hace deben preguntar qué es lo que agrada a Dios no es qué quiere el hombre que queremos que venga a la iglesia que sea diocéntrico número tres que la predica sea expositiva siempre van a tener la Biblia pero no todo lo que ellos piensan entonces mi deseo cuando no estoy algún día es que la iglesia sea edificada con la predica expositiva la predica que expone lo que dice Dios porque no importa lo que dice el pastor ni ahora ni en el futuro lo que importa es lo que dice Dios número cuatro que siempre sea una iglesia que practica al el que no sea una iglesia que la gente viene escucha el mensaje se va sino que es una iglesia que donde hay amor entre la congregación y donde alcanzan las necesidades los unos a los otros donde amen los unos a los otros sirven los unos a los otros enseñan los unos a los otros animan los unos a los otros exhortan los unos a los otros etc y número cinco que siempre edifiquen en cumplimiento de la gran comisión que abren más iglesias hijas en el futuro que envíen misioneros en el futuro que siguen predicando el evangelio en don to 4 alrededor en el futuro que nunca comiencen a mirar para adentro y egoístamente pensar que conviene a nosotros aquí adentro que es más cómodo para nosotros sino que siempre tenga una visión para afuera con la gran comisión entonces si me preguntes un resumen de cómo me gustaría que la iglesia edificara encima del fundamento que es Jesucristo y después del ministerio de uno de los arquitectos que soy yo yo diría esas cinco cosas no es una lista completa todo para la gloria de Dios todo diocéntrico predico expositivo que expone lo que Dios piensa un ministerio alelón y una visión la gran comisión llevando el evangelio a los que están afuera y recuerden siempre que el edificio de Dios la iglesia de Dios es de Dios mi mi gran deseo cuando yo termino mi ministerio es que el próximo día se olviden de mí sinceramente quiero que sea así el próximo día se olvidan de mí y que jamás se olviden del fundamento que es el Señor Jesucristo y que sobre edifica con sumo cuidado porque estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo bueno la semana que viene vamos a seguir con esto porque vamos a ver más detalles que Pablo nos da sobre cómo edificar pero lo que hemos visto hoy es que el edificio la iglesia es de Dios hemos visto que Dios que pone el arquitecto ese arquitecto es un hombre pero ese hombre tiene que ser un siervo humilde sirviendo al Señor y sirviendo a los santos y hemos visto que siendo un hombre necesita que la congregación le apoya que la congregación ora por él que la congregación no le venera pero que la congregación tampoco le ataque que la congregación aprovecha del ministerio del perito arquitecto que Dios ha puesto si quieres ser un arquitecto alguna vez algún día en la iglesia debes aprender de hoy que para eso necesitas ser humilde necesitas ser un siervo ya conón necesitas entender que no gira todo alrededor de ti sino al contrario vas a poner un fundamento que es Cristo y todo gira alrededor de Cristo con 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 requisitos quizás por su gracia el señor te pondrá como el arquitecto perito de alguna iglesia pero será por la gracia de Dios y no debes olvidar nunca de que es por la gracia de Dios hemos aprendido que todos nosotros tenemos que ser leales al fundamento que es el fundamento Cristo crucificado no permiten que cambien eso nunca en nuestra iglesia que no permiten nunca que cambien ese fundamento que sea reemplazado Cristo que sea reemplazado el mensaje de la cruz no seas leal a los hombres no seas leal al edificio seas leal a Cristo hemos aprendido que cada uno de nosotros tenemos que seguir edificando porque dice vez tras vez cada uno cada uno según su gremio cada uno según su don cada uno según donde Dios le ha colocado en edificio hermano sepa donde debes estar trabajando esté edificando y esté edificando con excelencia y con cuidado una cosa que pensé al preparar este mensaje algo un pensamiento que a mí me parece muy lindo nosotros sabemos o tenemos que saber que hay una relación entre el cimiento y el edificio si yo voy a construir una casa con planta baja no más requiere cierta clase de cimiento si voy a edificar algo de ocho pisos necesito otra clase de cimiento han visto a veces en el centro van edificar un edificio de 20 pisos y hacen un pozo de varios pisos lo he visto los edificio que viene arriba a veces he visto en el centro en algunos barrios de emergencia que han edificado en barrios de emergencia algunos edificios de 6 a 8 pisos y siempre sospecho que no pensaron hacer eso al principio que el cimiento debe ser para planta baja y si alguna vez hay un temblor aún muy pequeño en buenos aires temo por esos edificios porque el cimiento tiene que estar de acuerdo con el edificio ahora sabe que cuando nosotros vamos construyendo el edificio de dios que la iglesia de jesucristo no hay límite del tamaño que puede llegar a ser porque tenemos un cimiento infinito no tenemos que edificar y no sé si lo que estoy construyendo si el cimiento va a aguantar hermanos el cimiento aguanta es Cristo ahora nuestro trabajo es simplemente edificar edificar con cuidado edificar con excelencia así que hermanos hemos comenzado hoy viendo estos dos versículos gracias a dios que hay peritos arquitectos puestos por dios por la gracia de dios gracias a dios que Cristo es el fundamento y gracias a dios que vos y yo no solamente podemos sino que tenemos que estar edificando pero hermanos mirad como edificas mirad de quien es el edificio mirad quien es el fundamento mirad en lo que ya ha sido construido y construimos bien para la gloria de dios quiero terminar con un versículo que mencioné antes en este día que es hechos 4 11 a 12 porque quizás alguien está mirando que no conoce a Cristo como salvador y todavía necesita poner su fe en el fundamento que es Cristo el fundamento de la fe cristiana es Cristo y Cristo crucificado él murió porque tú eres pecador y yo soy pecador él murió porque tú no puedes salvarte él murió porque la religión no salva él murió porque la paga del pecado es la muerte y alguien tiene que morir él murió para darte vida el apóstol pedro dijo en hechos 4 11 este Jesús en la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos si estás escuchando este mensaje hoy y nunca has confiado en Cristo como tu salvador no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por lo cual podés ser salvo el nombre de Pedro no te va a salvar es el que predico esto la religión no te va a salvar la iglesia bautista no te va a salvar un bautismo no te va a salvar solamente Cristo el nombre de Cristo y la obra de Cristo en la cruz así que si estás mirando y no conoces a Cristo como salvador te animo que en este mismo momento confieses tu pecado delante del Señor te arrepientes de tu pecado vaya al Señor humildemente vengo reconociendo mi pecado y pidiendo que tú me salves yo creo que Jesús murió en mi lugar yo creo que mis pecados fueron cargados sobre él y yo creo que resucitó en victoria pongo mi fe en Cristo como salvador y con arrepentimiento y fe la palabra de Dios te promete que él te perdonará te dará vida y te dará vida eterna pongo tu fe en Cristo hoy él está esperando él quiere salvar en este día vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra pedimos Señor si hay alguien escuchando o mirando que no conoce a Cristo que tu Espíritu Santo obrara en su corazón en este mismo momento y que en este momento reconozca sus pecados reconozca su inhabilidad de salvar a sí mismo y que en este mismo momento pedimos que tú le des el don de fe para que él ponga su fe en Cristo que él cree en el fundamento del Señor Jesucristo y Cristo crucificado pedimos Señor que nadie escuche este mensaje sigue adelante sin haber confiado en Cristo como Salvador Señor te damos gracias nosotros que somos tus hijos te damos gracias que nos has dado el privilegio de trabajar en la construcción de tu edificio la iglesia del Señor Jesucristo te damos gracias por el fundamento Señor ayúdanos a vigilar para que nadie jamás cambie el fundamento que el mensaje de nuestra iglesia siempre sea Cristo y Cristo crucificado que todo esté construido sobre Cristo siendo el Hijo de Dios y Dios mismo habiendo muerto y resucitado por nosotros ayúdanos Señor a entender que construimos la iglesia arriba de eso y de reconocer que es así edificar con excelencia Señor te damos gracias por los peritos arquitectos que hemos conocido personas que no merecen el puesto no solicitaron el puesto no buscaron el puesto sino que por tu gracia fueron puestos en ese lugar te damos gracias por los arquitectos sabios que pusieron un fundamento el único fundamento que hay realmente Jesucristo estamos gracias por eso y por esa sabiduría que vino de ti pedimos Señor por los peritos arquitectos que tú les bendigas que tú les des sabiduría que tú les ayudes en su ministerio siendo humildes y sirviendo a la congregación que los utilice para tu gloria ayúdenle Señor a aguantar cuando algunos les atacan simplemente porque están en lideranza y ayúdenos Señor a aprender a no hacer eso sino si hay crítica constructiva que aprendemos a ir personalmente y compartirlo para la gloria de tu nombre pero te damos gracias Señor por esas personas personas como Pablo hombres pecadores puestos por la gracia de Dios en un puesto estratégico en la construcción de tu iglesia sobre todo Señor te damos gracias en este día que todos nosotros somos constructores pido Señor por el que no quiere construir que no está participando que no está trabajando que sepa hoy Señor que esto no es opcional sino que tu palabra dice que cada uno trabaja cada uno edifica ayúdele Señor a aceptar esa responsabilidad averiguar cuáles son sus dones a entender dónde está colocado en el cuerpo y que se ponga a trabajar y Señor ayuda a todos nosotros a mirar cómo edificamos que seamos constructores de excelencia constructores que dejan para el que viene después un trabajo bien hecho ayúdenos Señor a hacerlo con reverencia con respeto con temor sabiendo que estamos edificando un edificio que pertenece a ti que está fundamentado sobre Cristo mismo y que lo estamos haciendo para la gloria de Dios te damos gracias y pedimos Señor que aceptamos la realidad de este pasaje en este día en el nombre del Señor Jesús pedimos amén bueno hermanos muchas gracias por su atención obviamente estoy lejos y no puedo estar en las reuniones presenciales pero en pocas semanas espero estar allí y esperamos el día de estar con ustedes otra vez para la gloria del Dios mientras tanto que el Señor les bendiga que sean bendecidos por el Señor y que el Señor bendiga a su testimonio y su ministerio en este tiempo para la gloria de su nombre que el Señor les bendiga de su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video